El nuevo refuerzo del Zapriza, Michael Chirinos, llegó al país este miércoles procedente de Honduras. A sus 28 años es el tercer fichaje de los morados para arrancar el semestre. Chirinos estaba con el Olimpia de Honduras y afirma que el interés del Zapriza le pareció una gran oportunidad. Trajo consigo los documentos para su permiso de trabajo y el pase internacional. Físicamente le falta para estar a tono, pero su deseo es debutarlo más pronto con el Zapriza. En horas de la tarde hará las pruebas físicas y médicas. Bueno, porque es un club grande, un club que la afición exige, que pelea a títulos siempre. Entonces eso me llena de motivación. Se dio todo muy rápido. Yo estaba haciendo pretemporada con el club Olimpia allá en Honduras. No había firmado nada y bueno, todo fue rápido, la verdad. Vamos a pasar los exámenes médicos. Esperemos que todo salga bien para ponernos al tanto de lo que es el club y conocer todo.